O lo le, lo le, y el que me pega le pego O lo le, lo le, lo le, y el que me pega le pego Así sea mi primo hermano O lo le, lo le, lo le, si no quiere que le pegue Que no me hace la mano O lo le, lo le, lo le, con cariño y entusiasmo Y la buena melodía O lo le, lo le, lo le, lo le, yo le canto todos los días O lo le, lo le, lo le, lo le, y el que me pega le pego Y de la piedra nace el agua y de los paramos el viento O lo le, lo le, lo le, y el que me pega le pego Y échame los brazos negros y déjate de sentimiento O lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le Aguña aquí, aguña allá, aguña hoy, aguña hoy, aguña hoy Como los pies, a la cintura, como es Mira que bueno, yo lo cante Ramuña, Ramuña, Ramuña Ramuña aquí, aguña allá, aguña alante, aguña acá Con las cabezas, que quiere más Mira que bueno, voy a bailar Con tanto grito, voy a parar Con tanto grito, voy a parar Ramuña, voy a cambiar Uña aquí, uña allá, uña pa'lante, uña pa'atrás Ay, tú me pegas, yo te pego, ¿y quién me pega a mí? Yo te jalo, tú me jalo, ¿y quién me jala a mí? Yo te busco, tú me buscas, ¿y quién me buscas a mí? Yo te muevo, tú me mueves, ¿y quién me juega a mí? No, 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 no Y anda el cerro afuera Bota, bota, bota Bota, bota, bota Cándamelo mi negro Cándamelo mi negro Mira que no está así Mira que no está así Así, así, así